bienvenidos chicos un día más a este capítulo semanal en el cual vamos a hablar sobre todo del inside star citizen también del free fly que está actualmente activo para que probéis el juego si no lo habéis probado todavía y por último de alguna que otra noticia suelta como siempre estáis en vuestra casa chicos así que poneros cómodos y bienvenidos a el hangar muy buenas chicos aquí estamos vamos a empezar a hablar de ese free fly si no habéis probado star citizen es el momento es la clave pero porque se hace este free fly bueno pues sobre todo por el evento que está teniendo ahora mismo está en activo que es bueno pues esa lucha de poderes por la comunidad para saber qué es la nave cuál es la nave que más gusta a la comunidad no entonces bueno la cuestión aquí te hacen una pequeña introducción en la que dice bueno todos los años en ship showdown que es este evento en el que pone varias naves a luchar luchar enfrentarse entre ellas para ver cuál es la más gustada bueno pues al final siempre quedan 8 8 naves que son más interesantes bien pues que te promete este free fly para empezar puedes jugar gratis después puedes escoger una de estas naves las tendrás disponible y aparte si al final te decides por comprar el juego tendrás unos starter packs de inicio con un ligero ojo ligero descuento lo cual bueno pues está muy bien que podéis ver aquí bueno pues es que es lo importante tenéis aquí la clave lo que es get into the birds que es como el código que vais a tener que poner paso 1 entráis con vuestra cuenta la haces una cuenta gratuita y tenéis un enlace de referido en cada uno de nuestros vídeos le das a los tres puntitos o a ver más y está ahí te haces una cuenta después paso 2 pones el código que sería getting to the birds y el paso 3 bueno pues descargas el juego juegas y disfrutas esta serie sencillo vale que qué pasa con esto bueno pues que aparte de probar todas estas naves si se da la casualidad que mira aquí te dicen las naves que vais a poder jugar no era redimer scorpius origin 600 la carac la cruz de mercurio argoraf la avenger titan y la pistis muy tochas en cualquier caso tenéis la foto aquí que la veis perfectamente bueno que lo que iba si usáis mi código de referido o el código de referido de cualquier persona si uno de vuestros amigos se lo ha comprado el juego y usáis su código de referido cuando os compréis nosotros el juego nos van a regalar a cada uno tanto al referido como al referente sería bueno pues tenéis los dos una moto una moto vale como vamos a ver esto pues directamente en la propia página lo vamos a le vamos a echar un vistazo que creo que es como esta pestaña mira el bonus de referidos de ship showdown que básicamente os regalan esta pedazo de over recién salido de hace unos meses en gratuito que está muy bien un diseño bastante chulo una bastante interesante y bueno aquí tiene las preguntas y respuestas no lo típico no que es un bonus de referido bueno pues en lugar de empezar con lo mínimo pues empiezas con cinco mil dólares y además vale tienes que gastarte mínimo 40 dólares como te como refiero a un amigo bueno pues tienes que poner el código que te dan que te dará no ese ese amigo si el amigo lo tiene en su propia cuenta lo tiene y él te dará ese código de referido bueno aquí tienen las preguntas y las respuestas no tiene mucha complicación y tampoco le quiero dar más vueltas que lo necesario no a todo esto vale que más vamos a hablar hoy el ship showdown yo yo creo que ya pero te he dado ahora mismo yo creo que a estas alturas de la vida ya sabéis lo que es no pero aún así yo os voy a enseñar si no lo sabéis todavía que tenéis aquí todos los días por ejemplo yo aquí no he votado todavía cada 24 horas pues hay una lucha de naves hay una lucha que dice bueno en este caso por ejemplo la venger titan versus la pistis cuál te gusta más bueno pues yo creo que las dos son grandes naves son naves que están pensadas para cosas diferentes pero en este caso en concreto en mi opinión personal pues yo prefiero la titan a que nos tiene registra bueno pues le dais a votar y listo vale esto son los estos como estamos avanzando ahora mismo por ejemplo en la primera en la primera lucha se enfrentó la redimer y la gladius quedó la redimer después la scorpio con la vanguard y ganó la scorpios y así que esto aquí es a donde vamos ahora no después por ejemplo entre la redime y las corpios queda las corpios total que lo siguiente pues eran las corpios contra la carrac la mercury se enfrentará a la ganadora de estas dos que digamos que es la titan después se quedarán esas dos y por último pues la nave definitiva esto que implica para nosotros como jugadores pues es en principio prácticamente nada más que nos regalarán si ya dispones de esta nave te darán una skin y te darán facilidad para conseguir algunas de las naves que han sido botadas y te darán cosas así pero bueno mantiene a la gente activa y creo que con esto hemos terminado por parte de la web por hoy el showdown el refer al bonus vale la citicen con ojito las y caballeros el 8 de octubre faltan 26 días 22 horas y 38 minutos en el momento en el que grabo este vídeo se ha anunciado la citicen con se hará a las 5 de la tarde es muy interesante tener en cuenta que bueno va a ser online todavía ninguno todavía no han cogido y no van a hacer la presencial con el rollo del cob y les quita mucho trabajo y no sé si algún día volverán a hacerlo pero por ahora parece que no va a haber una serie de yo creo que lo han colgado ya aquí está centrada sobre todo en el avance que están haciendo para llegar a piro y la 4.0 es decir será como la antesala de lo que nos espera para marzo algo así vale entonces tenemos aquí bueno pues esas son las diferentes charlas y los equipos y las personas que intervienen no viaje a la 4.0 plan echar y para ir después de que el diseño de la investigación diseño de no sé qué el nuevo underground estos son los diferentes nombres de los paneles que con casi total seguridad traduciré y os traeré al canal excepto si son un peñazo porque es posible es posible que sean paneles muy feos y muy cutres y muy y no y no y no y nos lo traiga porque ya ha pasado el año pasado ya pasó en cualquier caso este tipo de eventos también incluyen regalos y sorpresas para nosotros la sorpresa va a ser pues una nave nueva o alguna historia de esas y el regalo pues darán pues un trofeito de alguna cosita que para cuando lo tengan pues ahora mismo no pero cuando ya se introduzca la persistencia total en el juego pues puedes poner tus trofeos en tu nave y ahí se quedarán así que pues todo esto bien y vosotros diréis bueno es que yo lo quiero ver en directo y me gustaría juntarme con unos amigos tal y cual pues estáis de suerte porque en madrid se está organizando una citizen bar entonces bien para poder que hay que hacer bueno pues que sepáis os voy a leer directamente lo que han escrito nuestros compañeros del star citizen es ese en el chat que se usa normalmente en telegram tenéis el acceso si desplegáis nuestro contenido ahora mismo en el canal en el canal de youtube ver más porque se abre y tienes acceso si queréis poner ahí telegram y tenéis un grupo de gente muy apañada que está siempre hablando y la pesca vale pues qué es lo que nos han puesto bueno nos informan de noticias nos ponen nos hacen resúmenes otros youtubers o creadores de contenido ponen sus cosas ahí también lo digo porque si tenéis telegram y os gusta es un buen sitio para para estar en contacto con gente que le gusta estar vale a lo que voy el próximo día 8 de octubre puedes ver el directo con otros ciudadanos en la citicen de la para la verla citicen con en madrid su organizador es ramdrian ya es otro otro creador de contenido de esta citicen y ha dado algunos detalles que dice que a partir de las cuatro y media en el meltdown madrid calle raimundo lulio 9 se podrá ver el evento en directo y en el local y bueno y podrán quedarse el resto del día va a haber sorteos entre los asistentes y bueno pues si estás interesado pues sólo tienes que pasarte por allí lo digo porque es muy interesante yo creo que para octubre con el tema de mi trabajo lo tengo complicado pero debe de verdad que me gustaría ir y ver si puedo organizar así que bueno pues dicho esto creo que hemos terminado lo que es la parte la parte de estos así dicen con la parte de la web yo creo que esto ya finito y pasamos directamente vamos a la segunda parte del vídeo que viene a ser el inside de esta citicen aquí en la inside vamos a hablar de dos cosas principalmente la primera mitad de las nuevas naves estrelladas y de la segunda mitad que vamos a hablar de los colombian in outposts que básicamente bueno pues son los puestos espaciales tipo colonialismo que ya vimos hace un año desde que estaban trabajando en ellos bueno pues han avanzado muchísimo como es de esperar sólo que ahora vamos a ver bueno pues un pequeño una pequeña cosita así pero bueno hablemos de los derex de las naves estrelladas en dayback se dieron cuenta al crear esta última la reclaimer bueno pues que estaba hacha polvo estaba salta solo era muy grande había que partirla muchas partes les costaba mucho trabajo tardaron mucho decidieron tomar una decisión que fue bueno pues hacer naves más pequeñas con esto han hecho dos las 600 y que la podemos ver ahora mismo en pantalla como está la parte delantera de la cabina cogida no con esos cables no para que no se caiga la cabina muy rollo jurassic park no era original bueno que con una idea original de que hagas misiones dentro de que puedas encontrarte ocupantes de que puedas hacerlo lo sea y sobre todo que veas el daño no que sufrió ese de esa nave al estrellarse de una manera muy característica no además mentira dentro de una cueva por otra parte tenemos la mercury star runner que tiene una caída un poquito más típica no sabe el surco de haberse estrellado en la tierra y bueno pues las misiones que giran alrededor de ella pues también serán más sencillos son una vez relativamente pequeña hay muchos outpost hay muchos puestos que están construidos alrededor o encima de que bueno supuestamente son para reciclar piezas dentro del lore del juego gente que viene ahí para reciclar piezas para intentar recoger materiales y cositas así han querido poner cosas como lo que tenemos ahora en pantalla es una especie de campo de tiro para que bueno pues para entretenernos y para que la gente no se aburra o como sinceramente o una zona de defensa o cualquier cosa así pero bueno todo este tipo de cositas que van añadiendo que también le dan vida a los propios personajes npcs no le dan un poquito de razón de ser no están creando una zona donde están viviendo por la causa que sea no aprovechan vale eso por ahí y después la segunda parte de este insight que básicamente como ya he dicho antes los outposts de tipo colonial que ya vimos que estaban preparados para pero bueno pues se están recibiendo por capas una serie de bueno del lavado de cara lo que vamos lo que ya vimos como eran uno de estos outposts normal estándar de los típicos que usan bonito limpio y ahora vamos a ver que cambiando algunos detalles pues puede cambiar evidentemente todo el interior y todo el contenido de la zona como podéis ver bueno esto está pensado como para que los malotes los malos hayan cogido el lo que es la casa y la hayan transformado pues en una zona bastante caótica con todo por medio todo medio roto todo revertado y esto no significa que todos los malos sean unos desordenados sino que bueno que esto es en concreto sí sobre todo todo esto gira en la manera de reaprovechar cosas que ya existen y con unas cuantas capas por encima cositas props bueno pues arreglarlo aquí nos enseñan un poquito las pruebas que han estado haciendo directamente dentro del juego y bueno como han querido aprovechar bueno pues las diferentes oportunidades que te da este tipo de creaciones los vamos a ver más pronto que tarde pero dentro tendremos diferentes tipos de emisión tendremos desde aniquilar matar a todos los que hay allí sacarlos a lo mejor algún rescate cualquier cosa así tienen una un amplio abanico para hacerlo lo que necesiten veis aquí tenemos gente que está atrapada y también lo utilizarían como un método de explicación de lore de lo que es la historia del juego bueno pues inferida tipo no va a haber nadie que esté leyendo nada ni tú vas a pero si vas a dar un paseo para allí y vas a ver cosas muy turbias muy turbias porque bueno sabéis veréis las siguientes imágenes como la cosa se pone complicada y esencialmente este es el inside de esta cincen así que tenemos que estar preparados para para esta cincen con que hablaremos mucho de o hablarán mucho de lo que está por venir y para la 318 que con suerte van a meter las naves estrelladas los nuevos tecnología de río la no el nuevo presente persisten en streaming el pesque es lo para mi gusto lo más importante y van a meter muchas muchas más cosas va a ser un contenido bastante importante veis esta es la cosa chunga así que os decía antes que estáis en un sitio donde ojito que aquí extraen órganos y se venden fácil y tú estás aquí ante un paseo y ya para ir cerrando con este vídeo bueno pues vamos a encontrarnos ahora mismo en pantalla a esto que son zonas para reparación zonas que son una especie de pozos que encontraremos o instalaciones que encontraremos en los planetas a lo largo de todo es tanto ni piro donde se podrá reparar recargar repostar etcétera nuestra nave lo cual pues está muy bien y además tendremos también algunas refinerías nuevas que estarán repartidas por el universo los cuales pues darán pie también a otros tipos de gameplay dentro del juego las refinerías repartidas por ahí si haces minería bueno pues para empezar tu emporio del dinero que será reseteado dentro de poco pero bueno pues así y chicos pues con esto hemos terminado el vídeo espero que os haya gustado si ha sido así like comentarios suscribiros me dejáis cualquier cosa que me queráis poner en los comentarios y nos vemos en el universo probablemente así que chicos ya entonces no